Música Música Siendo el cuarto de los seis hijos del señor Loreto Pérez Pérez Ayala y la señora Dolores Vargas. Desde siempre, sus padres se han dedicado al comercio, su padre a la venta de materiales para la construcción y su madre a la venta de abarrotes, siendo ella quien inculcaran sus hijos el valor del trabajo. La vida fue un inquieto, platicador, amiguero y muy travieso, lo que en ocasiones lo hizo acreedor a algunos regaños de su madre. Pienso y reflexiono que sirven de muy fuerte. Mi compromiso con todos estos niños es gestionar becas. Mi compromiso es ver cristalizados sus sueños. Y mi compromiso con este niño que quiere ser presidente municipal es ser en un futuro yo su coordinador de campaña. Como sabemos, existe en Marinalco ya una escuela de educación especial, la cual ya no es suficiente por la cantidad de niños como Oscarín que ahí son atendidos. Mi compromiso es equiparla, mi compromiso es ampliarla y mi compromiso más grande será construir una escuela de educación especial regional en la parte sur de nuestro municipio. Somos todos sabedores que los lugares más visitados de nuestro querido municipio son el santuario de nuestro señor de Chalma, nuestro ex convento agustino del siglo XVI, la zona arqueológica de estructura monolítica en las cuales me comprometo a seguir fomentando el turismo de una manera importante. Quiero subrayar en especial nuestro corredor gastronómico Las Truchas o El Molino, como todo el mundo lo conocemos. Es mi compromiso gestionar un proyecto de imagen turística ecológico y por supuesto sustentable y al mismo tiempo sacar vías alternas hacia los campos de San Martín por un lado y hacia el camino viejo a Jandolonga y por supuesto con esto tener mucho mejor utilidad para cada uno de los comerciantes que trabajan en este lugar. Y este primero de julio vamos por el triunfo. Vamos para que tú seas el próximo San Lugato de San Martín. Gracias. A Darío.